Filtran audio de dos ex senadores del PAN y ahora gobernadores, con el señor Corz, nombre clave de Osorio Chong, acordando sobornos para campañas. Circula un video en redes sociales con las voces de los entonces senadores del PAN, Carlos Mendoza Davis de Baja California y Francisco Pancho Domínguez Servién, ahora gobernador de Querétaro, conversando sobre sobornos mensuales de 6 millones de pesos que le serían dados por el señor Corz, supuestamente para financiar campañas. ¿Qué chingón regalo me dejaste? A lo que contesta Domínguez, te lo mereces, refiriéndose a un artículo no identificado. Posteriormente Mendoza cuestiona que si fuiste a ver al Corz, refiriéndose a Osorio Chong. Pancho contesta que sí, que pagaría 6 kilos, millones de pesos, cada mes hasta el día de la campaña. Esta llamada filtrada se habría realizado en el año 2015, año en el que se aprobaron las reformas estructurales del entonces presidente Enrique Peña Nieto. El pago que haría Corz sería para financiamiento electoral, y se habla de 6 millones de pesos mensuales hasta el día de la elección. De acuerdo con la columna, los nombres secretos del gabinete de Carlos Loret de Mola, los funcionarios del gabinete peinista tendrían apodos para evitar sus nombres. Por ejemplo, Miguel Ángel Osorio Chong era Michael Corz, por ser tocayo del diseñador. Luis Videgaray sería llamado Luis Buitón, por razones de sus iniciales. Y el fallecido, Gerardo Ruiz Esparza, era Richard Gere, por su evidente parecido físico. Hasta el momento, no hay reacciones por el audio filtrado, solo una serie de especulaciones en las redes sociales. Sobornos a legisladores para aprobar la reforma energética. Con el escándalo de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, se han manejado muchos nombres de supuestos líderes de bancada y legisladores que vendieron su voto a cambio de aprobar las reformas de Peña Nieto. Entre los legisladores se encuentran el excandidato presidencial Ricardo Anaya, el excoordinador de la bancada panista Ernesto Cordero, y los hoy gobernadores Francisco Domínguez Servién de Querétaro y Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas. Con la llegada de Lozoya, quien ha declarado que va a cooperar y dirá quiénes autorizaron los sobornos, la élite política ha andado muy nerviosa, especialmente los participantes del famoso Pacto por México. Cabe recordar que Lozoya Austin llegó de España para ponerse a las órdenes de la Fiscalía General de la República, FGR, para colaborar y dar los nombres de funcionarios del más alto nivel involucrados en los actos de corrupción en Pemex. Lozoya está acusado por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Los audios fueron filtrados en la cuenta de Twitter arroba1edcalvil con el siguiente mensaje, llamada entre panistas gobernadores, Carlos Mendoza Davis, Baja California Sur, y Pancho Domínguez Servién, de Querétaro, cuando eran senadores. El audio revela cómo Osorio Chong, Michael Kors, nombre clave, desde la Secretaría de Gobernación, patrocinó campañas del PAN. La pesadilla comienza para los del PRIAN. Finaliza el tuit. Informó Mr. Político, nos vemos el próximo video. Bueno, Panchito, ¿cómo andas, Carlito? Oye, qué chingón regalo me dejaste este jamás. De los dientes, cabrón, ¿eh? No, amigo. ¿Tu clave merece? No, Pancho, de veras, güey, me... Me cimbró, cabrón, lo vi ya muy tarde, porque no había surgido a la oficina, güey. Qué chingón, chá, güey. Te lo agradezco mucho. Y me dicen que va a tener un lugar muy especial en mi casa, cabrón. No, hombre, como tu cariño, Carlito. Yo lo sé, cabrón, ¿eh? ¿Dónde andas, güey? Aquí estoy en el pleno, güey. Me fui a ver a este güey, a lo cura, ¿sabes? Sí, ya, güey. Tú vas para allá ahora, ¿no? Ahí voy para allá, güey. Ahorita, ¿qué tal? Lo que le pedí, le bajó. Se compromete con seis mensuales. ¿Y aquí a cuándo? Al día de la edición, o sea, seis en cinco meses. Seis por mes. Tres kilos. Ajá. Y está ahí, nada. No, no, seis kilos por mes. ¿Seis kilos por mes? Sí. ¿Sabes, cabrón? ¿Usted qué te compromete después? Pues para aquí no, ¿no? Hay que decir algo. Algo más o menos. Pero... Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!